Vamos a informarle al pueblo de México, este va a ser en el caso de los reclusorios, porque es la pregunta, decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna. Señor García Luna, pero he dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes, que se hable con los proveedores de estos servicios para que se quede a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Lo siguiente, o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos. Si no, se tiene un arreglo. Aquí vamos a estar informando. Obviamente aquí hubo abusos de tótico. Son los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. Me reservo los nombres, a no ser que me lo pida el INAI. Pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos. Todo esto pactado así, y como lo mencionó Julio Oscherrer, sin licitación. Es decir, asignación directa. Entonces por eso queríamos exponerlo, porque esto explica mucho el porqué de los ataques al gobierno. Hay una empresa de estas que tiene que ver con medios de comunicación. No hay un conductor que nos ataca un día sí y el otro también. Pero, ¿qué hacemos? Imagínense, si nos hacemos de la vista de borda, nos convertimos en cómplices.